Una habitante del sector Chapinero deja en conocimiento un acontecimiento que sucedió en días pasados cuando se registró en la ciudad fuertes lluvias, ocasionando la caída de un bambú sobre cuerdas eléctricas, representando esto un peligro para cada uno de los habitantes. El día que cayó esa lluvia tan grande, hubo ese vendaval, han caído estos bambús sobre las cuerdas de la luz, cuerdas de la parabólica, y esa cuerda de la luz está templada porque hay más de seis bambús sobre esa cuerda. Entonces cuando hace mucho viento o hace viento, el poste se mueve mucho y yo siento que la cuerda como que suena, como que está ya al tope de decirme reviento. Entonces yo les pido encarecidamente que por favor a la entidad que se apersone o que pueda colaborarnos en cortar esos bambús, porque es que están sobre las cuerdas de la luz y de pronto un corto, de pronto una chispa, abajo en ese bajo hay cinco casas, donde hay niños, donde hay personas de la tercera edad y eso nos preocupa, me preocupa a mí como mi predio, pero me preocupa también la gente de abajo que son los que han vivido ahí por muchos años, entonces a ver si me hacen el favor y a la entidad que le corresponda por favor que nos colaboren. Lo que esta ciudadana espera es poder contar con el apoyo de los entes encargados y así evitar más adelante un daño mayor e incluso un hecho irreparable.